Fiscal Rafael Curruchiche asegura que hemos viajado en el tiempo, ¿pero a dónde? Rafael Curruchiche, fiscal especial contra la impunidad, ha desatado controversia con su reciente publicación en redes sociales, donde afirma que Guatemala ha viajado en el tiempo debido a la crisis de infraestructura vial. Su comentario surge en medio de un colapso vial bastante fuerte, exacerbado por las lluvias y el mal estado de las carreteras. En respuesta a esta crisis, los diputados Nadia de León Torres y Duay Martínez han exigido la renuncia del ministro Félix Alvarado. Curruchiche publicó en su red social X, En meses destruyeron el país. Hemos retrocedido 100 años. Este mensaje se produce tras el cierre del puente Nahualate. El deterioro evidente entramos como kilómetro 44 de la ruta Palín-Escuintla y el tramo carretero entre San Juanos-Tuncalco y Colomba-Costa Cuca, que se encuentra en un estado deplorable. La presión aumenta sobre el ministro Alvarado, quien ha sido apodado el cero viviendas por la diputada de León Torres. La Cámara de Industria de Guatemala también ha expresado su preocupación, indicando que la falta de mantenimiento ha afectado gravemente la movilidad y logística del país. La pregunta es, ¿qué medidas tomará el gobierno para revertir esta situación? ¿Será que la frase, caminos, a donde vamos no necesitamos caminos, pareciera ser el lema del ministro Félix Alvarado? Te informa Mario Enríquez para el canal de Rosario Ruiz, desde La Nube. Hasta pronto, al futuro y más allá.